Hola amigos de Sector Comic, pues ya aquí regularizando el video con las novedades de la semana, vamos a empezar con Marvel y Doctor Strange número 7, que llegó esta semana, aquí la portada para la siguiente edición. También llegó Spider-Man Deadpool número 42, vamos a ver la portada para la siguiente edición, aquí está, también llegó Avengers con el número 700 de su continuidad americana, es el número 10 aquí en México, pero este llegó con portadas variantes, las vamos a ver en un momentito. Aquí la portada para la siguiente edición, y aquí tenemos las variantes, esta es una variante de Alex Ross me parece, esta es la segunda variante y la tercera que tiene el número 700 de fondo. Llegó un TP de Venom, este me parece que es el volumen número 2, vamos a ver el lomo, así es, ahí está. Y ya se encuentra también en puestos de revistas, ahí vamos a ver de qué número se abarca, y 139 pesitos. También llegó el volumen número 2 de Visión, ahí está, volumen número 2. Y con este me parece que finaliza esta edición, ahí está, épica conclusión, también en 139 pesitos. Vamos ahora con DC Comics México y su Justice League Odyssey número 7, ahí la portada para la siguiente edición. Llegó Justice League Dark también en su número 7, y vemos un anuncio del 80 años de Batman y la portada para la siguiente edición. Bad Girl número 20, también ya llegó esta semana, y ahí está el anuncio del Injustice que salió la semana pasada. Tierra Sumergida, parte 2 y 3. Y bueno, vamos a ver la portada para la siguiente edición. También ya llegó el último semanal, DC Universe vs Masters of the Universe, ya finaliza. Y bueno, pues ya vemos que viene Batman vs Deathstroke en el siguiente semanal. También llegó un nuevo volumen de Suicide Squad, este contiene del 33 al 34, 139 pesitos. Llegó de Kamite, Kamite, Halo Reach Invasion, 160 pesitos, contiene del número 1 al número 4. Ahora con Panini, Panini envió Tex en su número 4, aquí lo estamos viendo. Aquí vemos un poquito del checklist para las siguientes ediciones que faltan, el de las historias. Llegó también Dampir, Dampir en su número 4 también, aquí lo estamos checando. Llegó Dillon Doge, también en su número 4, el fantasma de Anna. Y llegó Dragonero, su número 17. También llegó un recopilatorio de Star Wars, volumen número 6. Entre las estrellas está algo grueso. Ahí vemos que contiene del 33 al 37, más el anual número 3, 159 pesos ya en puestos de revista. Llegó también Providence de Panini, ya el último tomo de esta obra, ya se encuentra en puestos de revistas. También llegó Hitgear en Roma, el tercer tomo de estas historias de Hitgear. Y llegó el número final de Darth Vader, ya el número 19, con su variante que también corresponde al anual. Vamos ahora con Camite, que llegó Over the Garden Wall, esta es la portada A, con un precio de 40 pesitos. Aquí está la portada B. También llegó Adventure Time, número 47, esta es la portada A. Tenemos también la portada B, 40 pesitos. También llegó Rick and Morty, número 15, portada A, y tenemos la portada B. Y aquí lo que viene para el siguiente número, Rachel Racing, también ya llegó, número 40. Y aquí anunciando el número 41, ahí está el precio. También vemos que llegó Regular Show, portada A y B, de su número 25. 26, perdón. Ahí están las dos portadas. También llegó Riverdale, número 10, portada única, no hubo variante, o al menos no llegó. También vemos que llegó Jothead, en su portada A y B, de este nuevo ejemplar de Camite, en su número 13. Bien, pues estas son algunas de las novedades que llegaron de Camite. También vemos que llegó The Walking Dead, la siguiente tanda de números, entonces el número 6, 40 pesitos. Llegó el número 7, el 8 y el 9. Así que ya se encuentra esta nueva tanda de ejemplares de grapa de The Walking Dead. Y vemos por ahí un poquito de arte, en la cuarta de Foros. Pues estas fueron todas las novedades de esta semana, amigos. No olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal. También seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro Blogspot. Esperamos que les haya gustado el video. Y bueno, pues ya estaremos compartiendo algunas reseñitas de algunos de estos ejemplares. Nos vemos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!